1, 2, 3 ¡Esto! Espero que sea bonito el aplauso para nuestros trabajadores que es muy difícil Para gozar con virtud y medio Allí en mi pueblo querido tengo el amor que más quiero Una bella campesina que olvidarla yo no puedo Con esta preciosa mujer mi pueblo se engalanó Es la flor más hermosa que allá en el campo nació Su pelo es color de luna Tus ojos color de mar Con esta flor tan hermosa yo voy a adornar el altar Su pelo es color de luna Tus ojos color de mar Con esta flor tan hermosa yo voy a adornar el altar Yo voy a adornar el altar Tu Bruce is the battle ¡Gracias!